Y vive, y a su nombre, y a su pueblo, victoria para todos los que morimos y vamos al cielo. Cierra sus ojos, mis amados hermanos, en esta quinta noche de campaña y segunda noche aquí en San Francisco Solano. El diablo está más loco que nunca, pero nosotros también. ¡Cuántos le llenamos! Así que adoremos al Rey de Reyes y Señoras de Senores. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de tu Señor, Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por un día más de vida que nos hará. Padre bendice en esta noche a todos los que han venido a esta campaña. No permitas que ni uno de ellos salga de aquí como ha llegado, sino que sus vidas sean convencidas, hoy y para siempre. Amado al Rey de Reyes y Señoras de Senores. Y este es mi deseo, para ti, y con mi ser, que adoro a ti. Y con todas mis fuerzas, yo creo que adoro a ti, que adoro a ti, y con mi ser, que adoro a ti, y con mi ser, que adoro a ti. Y con todas mis fuerzas, yo creo que adoro a ti, y con mi ser, que adoro a ti, y con mi ser, que adoro a ti, y con mi ser, que adoro a ti. Y con mi ser, que adoro a ti, 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 y con mi ser, que adoro a ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!